Tiento de otoño, un poco más, en el peado de los barrios, en el peado de los barrios, en el peado de los barrios, en el peado, y amaneció otra vez, en el peado, puro éxito maestro de ellos, de antes, compositor, puro éxito, a su vez. Realizando la ría, en el peado de Jesús, para el peado de los barrios, en el peado de los barrios, en el peado de los barrios, en el peado de los barrios. ¡¡¡¡Amigas!!! ¡¡¡¡Gracias cariños!!! ¡Gracias! Siempre fuiste la razón de mi existir Mandarte para mí fue una religión En tus besos yo encontraba En tus heridas, en tu pasión Eres la historia de un amor por valor de igual En tus ojos, en tu pasión, en tu pasión En tus heridas, en tu pasión En tus heridas, en tu pasión Ay, pero ayer no nos ocurra Si tu amor te ocurriré Ya no estás más allá, corazón En tus heridas, en tu pasión En tus heridas, en tu pasión Y si tu amor te ocurriré Porque Dios me hizo creeré Para ser el suplido y mar ¡Gracias! 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 ¡Henga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Doctor Dí 그랬o! el recuerdo que me hizo contenir todo el viento del mar de tu sabiduría. Para después hay que morir a su lugar sin tu amor yo lo diré. El recuerdo que me hizo contenir todo el viento del mar de tu sabiduría. El recuerdo que me hizo contenir todo el viento del mar de tu sabiduría. El recuerdo que me hizo contenir todo el viento del mar. y entonces imagínate que te lleven esa canción y aparte te lleven unas hermosas flores de la mejor florería de México ¡A mí! florería Prestige gracias por engañar a nuestro estudio con esas hermosas flores saludos a Martina Irene si quiere decir algo que lleva mejor las flores es la florería Prestige así nada más, unas bonitas flores como las que yo te compré porque no las va bien yo sé yo sé también quiero agradecer a nuestros amigos del Gran Pueblo por la invitación de nuestro estudio el Gran Pueblo es una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación de...